Yo voy a dejarte de querer Cuando me den la gana Yo voy a arrancarte de mi piel Cuando me den la gana Porque aquí en este maldito corazón Pues yo soy la que manda Yo te borro, yo te saco, yo te olvido Cuando me den la gana Y si te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Es que te vayas bonito Porque en total para sufrir, para llorar Ya no te necesito Y si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Ya no me importa nada Porque al final en mi recuerdo Yo decido si te quedas o te vas Cuando me den la gana Échale, Cristina Cuando me den la gana Yo decido si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Yo decido si te vas, 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 te